Los campos sanos, las aguas en grisal El mundo yacía ya, en paz y en hermandad Y a las profetas, venía sin mirada Le llamaban guerra, maldad y destrucción Y a las profetas, venía sin mirada 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 Palmas y perdón, la paz en mi camino esperaré Y a las profetas, venía sin mirada 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 Y a las profetas, venía sin mirada